¡Estimados! ¡Ya llegamos a los 200 y un suscriptores! ¡A los 200 y un suscriptores! Muchas gracias, la verdad. Ya que he pasado por un montón de cosas, ya que un montón de veces se han suscrito, se han desuscrito, y así se sigue. Pero todo valió la pena para tener esta alegría de este día. Así que muchas gracias a los 200 y un suscriptores, gracias a... Muchas gracias RKFF, uno de mis amigos, ya que él fue el que hizo mi nueva introducción a continuación. Uno de mis primeros amigos de YouTube, el Jet, suscríbanse a su canal, es muy bueno. Te cuenta absolutamente todo sobre Piggy. A Goku chino, o como sea, no es chino. Que él me ha apoyado, yo he colaborado con él, ya que hay unos videos que son de él, y yo los subí a YouTube para colaboración. Porque él no podía en ese entonces. Y por supuesto, a... Ah, esperen, 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 esperen. A Gato Pro. Ah, mentira. Osito, ocho, nueve, siete. Ya que él fue mi primer amigo del YouTube. Ya que nosotros nos conocemos en la vida real y somos amigos. Ya que hemos grabado muchos videos juntos, hemos hecho videos juntos. Y nos hemos compartido cosas para el YouTube juntos. Siu. No, no, no vayan a creer eso. Y por cierto, para los que no sepan, o sea, literalmente todos. Estoy remodelando mi cuarto. Ya pronto vamos a hacer mejores videos, ya que voy a mejorar eso. Voy a poner otro monitor. Fin de la historia. Sí, de hecho estoy remodelando mi cuarto por ustedes. Solo por ti. Así que bueno, ¿qué esperas? Suscribirte.